Guayterio es un sistema de punto de venta multidispositivo, versátil, asequible y altamente eficiente. Es muy recomendable al momento de abrir un restaurante porque es muy fácil de usar. En este video te daré una guía rápida sobre cómo usar la app para tablets de Guayterio. Comencemos. Configurar Guayterio no es nada complejo. Esta es una lista de los pasos que debes seguir para hacerlo en unos minutos. Necesitarás una tablet, una conexión a internet segura y dependiendo de tu restaurante, hardware adicional como una impresora de recibos, una caja registradora y más. Configurar esto requiere algunos pasos adicionales, pero tenemos guías detalladas para que lo hagas cuando sea necesario. El segundo paso es que descargues e instales la aplicación de Guayterio en tu dispositivo. Esto solo toma unos segundos. El tercer paso es que crees una cuenta siguiendo los pasos del formulario de registro. Te recomiendo que uses una cuenta de correo electrónico empresarial dedicada para que sea más fácil visualizar y organizar tu negocio más adelante. Una vez que hayas creado una cuenta, inicia sesión y comienza a agregar los detalles de tu restaurante como su nombre, la dirección, su logo y mucho más. Ahora que tienes toda la información en su lugar, es hora de comenzar a agregar los elementos de tu menú. Puedes agregar cada uno de los artículos del menú individualmente o agregarlos desde una lista siguiendo los pasos detallados aquí. Una vez que tu menú esté listo, podrás visualizarlo al iniciar un pedido, pero eso lo veremos un poco más adelante. El último paso es que configures las cuentas para el personal con permisos designados. Ten en cuenta que el personal tendrá acceso a diferentes tipos de información según su función dentro de la aplicación de Witerio y en tu restaurante. Por ejemplo, los que menos acceso tienen son los meseros y los que más permisos tienen son los gerentes. Hasta este paso, ya estás listo para comenzar a utilizar Witerio en tus operaciones diarias. Veamos cómo se hace. Supongamos que tienes tu primer par de clientes. Esto es lo que debes hacer. Durante el servicio, indica a tus meseros que utilicen la tablet e ingresen directamente los pedidos del cliente. Pueden agregar modificadores, dividir cuentas y dejar notas para el chef o los cocineros. Los pedidos se envían instantáneamente a la impresora de la cocina, el sistema de visualización de la cocina y otros dispositivos con la aplicación. Esto garantiza precisión y un servicio más rápido. Tu personal puede fácilmente rastrear cada pedido. De esa manera, todos los que forman parte del proceso saben en qué estado se encuentra cada mesa. Finalmente, el sistema maneja varios métodos de pago. Los meseros pueden procesar pagos en efectivo en la mesa. También pueden procesar pagos con tarjetas con un lector de tarjetas emitido por el banco de tu preferencia. De esa manera, obtendrás las tarifas de procesamiento de tarjetas más competitivas. Así es como se utiliza el sistema de punto de venta para tablets de Witerio. Puedes comenzar a satisfacer las necesidades de tus clientes fácilmente. Y esto es solo la punta del iceberg. Witerio tiene numerosas funciones que benefician a restaurantes de todos los tamaños. Witerio, simplemente funciona.